Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. Comúnmente, los seres humanos cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud con los mejores recursos que disponemos a nuestro alcance. Entonces, cuando somos jóvenes, pasan desapercibidas algunas cuestiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todo ese complejo maravilloso que es el ser humano. Con el correr de los años, y como si fuera un automóvil, debemos empezar a corregir algunos elementos que no funcionan en forma correcta. Así ocurre, por ejemplo, cuando no vemos bien, recurrimos al oculista. Quizás al uso de anteojos. Cuando la ingesta de comida no es la adecuada, consultamos a un nutricionista. Cuando nuestra presión arterial no es la correcta, vamos a recibir el consejo de un médico clínico. Quizás, si la bomba de nasta o de agua no funciona en forma correcta, precisamos del diagnóstico de un cardiólogo. O tal vez, si la cuestión de hueso, tenemos que necesitar imperiosamente el consejo de un traumatólogo. Por suerte, el avance de la investigación en el campo de la medicina ha sido vertiginoso y con resultado ciertamente maravilloso. Y como consecuencia de ello, hemos abierto la boca para manifestarlo. Y al abrir precisamente nuestra mandíbula, necesitamos la observación minuciosa de un odontólogo. En el programa de hoy, en Tribuna Libre, haremos un enfoque referido a ese tema de la salud bucal con un profesional de nuestro medio. Vamos a hacer ahora una pausa y luego de ya, aquí en Tribuna Libre, siempre por Canal 11, donde le damos valor a los nuestros, vamos a desarrollar el tema que nos ocupa hoy, la salud bucal. Enseguidita volvemos. Bien, amigos, como decía hace un ratito más, estamos hoy con la presencia, contamos con la presencia en nuestro canal con un profesional de nuestra localidad, el doctor Mauricio Ranzulia, a quien le agradezco la presencia aquí en Canal 11 y en Tribuna Libre. Ah, le agradezco yo y soy yo, Osvaldo, por haberme invitado. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que nosotros siempre tratamos en lo posible dentro de la temática que nos ocupa hacer una introducción previa de cómo han llegado a obtener su título que los habilita como profesionales, pero eso es también saber de dónde nacieron porque le damos siempre, el eslogan dice darle valor a lo nuestro. Yo creo que vos sos un joven ciudadano vecino de esta localidad porque has nacido en Monbal. Sí, en realidad nací en Rosario, pero ya yo vivía acá en Monbal, mi familia es toda acá en Monbal. Bueno, muy bien. No te voy a preguntar los años porque sos muy jovencito, por suerte. Pero tu estudio lo cursaste en la escuela primaria y lo hiciste en Monbal. En la escuela primaria. En la escuela primaria de Monbal. Parte donde vivía, aparte también, en la escuela primaria. Claro, precisamente, sí. Los recuerdo de tu mamá como docente de muchos años, ¿verdad? Seguro. ¿Y la escuela secundaria? También acá en Monbal. La escuela de Saavedra Lama, Carlos Saavedra Lama, 246. Bien, y cuando empezaste ya a Rosario, por supuesto, fuiste a la Universidad Nacional del Litoral. Sí, la Facultad de Odontología de Rosario. Facultad de Odontología de Rosario. Bueno, y por ahí, ¿cuánto hace ya que estás? Hace ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. Bueno, entonces ya tenés una cierta experiencia en cuanto a toda esta problemática que nos ocupa hoy, que nos va a ocupar hoy. Sí, generalmente uno es como que van apareciendo cosas nuevas todo el tiempo y va incorporando experiencia de cosas que van ocurriendo porque hay un avance impresionante en lo que es odontología hoy. Por suerte, por suerte. Yo decía que sí. Sobre todo, hay algo fundamental, yo creo, que en el paciente. Sí, sí, sin duda. El paciente, por ahí, con los avances que tiene hoy, la tecnología que ha ido incorporando la medicina, porque esto es parte también de la medicina global, de todas las partes de la medicina, es una rama. Tal cual. Salud Bucal, dije bien al principio. Sí. Si yo utilizo algún término o te pregunto con algún término que no es el correcto, te pido por favor que me corrijas porque yo sabés que tengo que un poquito leer algo y por ahí algún término que empleo no es el correcto. Y respecto a esto, si a vos te parece bien, yo quisiera recordar y hacer mención y este programa de Tribuna Libre en conjunto, te lo consulto ahora y creo que coincidirás conmigo, vamos a, como si fuera a dedicárselo a un profesional que tuvo mucho que ver con esto, que fue el doctor Hernán Mancilla. Exacto. Si te parece... Sí, perfecto. Hacer una recordación... Realmente no lo habíamos hablado, me parece bárbaro. No lo habíamos hablado, esto no, 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 no. Hablamos de otras cosas porque yo soy paciente del doctor, aparte, no viene como paciente, sino viene como amigo, pero con un amigo común creo que es bueno recordarlo. Realmente, sí, aparte, un profesional excelente, sí, un amigo real, viste. Igualmente por ahí, bueno, vamos a ir un cachito del tema, pero realmente yo veo, viste, es como todo esto, viste, que por ejemplo yo veo trabajos realmente hechos por el doctor Mancilla, y vos decís, con el avance que hubo en este último tiempo, que es muchísimo, que todo el tiempo están saliendo cosas permanentemente nuevas, que vos al paciente le podés brindar opciones que hace, sin ir más lejos, 5, 10 años atrás no se la podías ni siquiera no brindar, ni siquiera ofrecer como algo supuesto que en algún momento se lo iba a priorizar. Yo veo trabajos de él y por ahí vos le preguntás a la gente, y trabajo hecho hace muchísimo tiempo que es tan bárbaro, viste, vos te das cuenta que ponía mucha pasión en lo que hacía, además de saber mucho, ponía mucha pasión en lo que hacía. Además que tenía una particular manera de enfocarlo al cliente. Él te hablaba de cualquier cosa menos de diente al principio. ¿Te acordás que, por ejemplo, yo recuerdo, que lo primero que hacía por ahí, te preguntaba y te empezaba a hacer dibujito, y tomaba un objeto y te decía, no, ¿por qué esto hacía? O te hablaba de cualquier cosa menos del problema que vos le decías, mire, doctor, yo me vengo acá a hacer ver un diente que está malo. Porque uno, la verdad, cuando recurre a veces, no todas, pero a veces recurre al profesional, es cuando ya tenés un problema. Cuando el auto anda bien, vos lo llevás al mecánico. Claro, seguro. Va cuando tenés el problema instalado, digamos. Exactamente. Sí, sin duda. Entonces, este hombre, creo, es tucumano de nacimiento. Exacto, tucumano. Sí, aunque yo, vos sabés que tengo una experiencia, cuando el doctor Macío lo conocí de soltero. O sea, apenas había llegado, digamos. Hacía poquito que había llegado. No había llegado siquiera a Bombal. Nos encontramos una vez, casualidad, en un colectivo viniendo de Córdoba. Mirá vos. Estudió en Córdoba, doctor. Sí, estudió en Córdoba. Ahí sí conoció a la señora, a Julia. Claro. Y por ahí, de esas casualidades que yo venía en el colectivo, después venía a Bombal hasta recibe, en el mismo colectivo. ¿Y quién será? Yo tampoco lo conocía. Había sido el doctor Edna Mancilla. Con el cual, después tuvimos una buena relación, muy buena relación. Yo, te digo que lo trataba psicológicamente el paciente, porque a los pibes le ponía un papelito, ¿te acordás cuando iba al torno? Sí. Que iba con unos piolines y le ataba un papelito para que el pibe mirara y se olvidara de lo que él estaba revisándole la boca. Y lo que pasa es que, por ahí vos sabés cuál es el tema, que yo veo que, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, yo creo que todo, incluso mis colegas, todo, la parte psicológica es fundamental. ¿Me entendés? Porque vos te encontrás con pacientes que... Que le duele antes de abrir la boca. Exactamente. En el 70% de los casos... Lo que pasa es que por ahí, por más que la... Ya te vuelvo a repetir, la odontología es avanzada muchísimo, se siguen usando por ahí técnicas que son demasiado invasivas. ¿Me entendés? Igualmente, por ejemplo, lo que vos me comentás del torno del doctor Mancilla, eso, digamos, es otra cosa, lo que se está usando ahora, que él también lo usó, pero eso le da muy buenos resultados, ¿viste? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui paciente de él, no lo vi, pero me acuerdo que mis hermanas me decían que el doctor le ponía un algodoncito en la polea, porque era un torno a polea, y le decía, mirá, lo hacía correr carrera, ¿viste? Le ponía uno un poquito más abajo y, bueno, los distraía y los atendía de esa manera. Pero doy fe de ellos, yo te digo que... Lo he visto, porque cuando el doctor se instaló, yo fui a hacerle la instalación allá cuando estaba al lado de Borgonia, en ese saloncito ahí, primero, y después en el otro lado del carro. Siempre alguna chuchería había que hacer eléctrica, y sabíamos conversar bastante, porque era muy afable en su trato, ¿no es cierto? El doctor, uno tiene una sintonía, se dice, ¿no? Con otra persona, pero además era un hombre que te llevaba y te explicaba después el porqué de las cosas, ni que uno fuera un estudiante justamente de la materia. Pero evidentemente le servía, ¿viste? Porque lo que el profesional busca es, sobre todo, ¿viste? Cuando son chicos, o sea, es que cuando son chicos, por ejemplo, algo muy importante, una de las técnicas para atender chicos es, se llama decir, mostrar y hacer. ¿Viste? Entonces vos le decís al chico todo lo que vas a hacer, paso por paso, le vas mostrando todo el instrumental que vas a usar, y después podés trabajar. Pero el secreto está en no saltarte nada, porque por ahí si vos le decís, te voy a hacer esto, 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 y algo no hiciste, perdiste la confianza del chico, ¿viste? Claro. Y se te puede ahí frustrar el tratamiento. Salteando un montón de cosas, una comparación quizás burda, los buenos peluqueros también usan la psicología. Demostrarle, por ejemplo, con un espejo atrás al chico, que le está mostrando otra cosa, a lo mejor con un dibujo puesto el chico está ahí, y porque hay personas que hasta tienen miedo de que le corten el cabello, ¿viste? Los chicos son, hay que jugar. Seguro. Una persona grande te podrá decir, no, mirá, me duele, o se la aguanta, pero un pibe, qué sé yo, es muy difícil o no. Y sí, 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 la parte de odontopediatría es complicada, desde ya que incluso hay muchos colegas que no hacen odontopediatría, porque, viste, realmente vos tenés que tener mucha paciencia. Hay sesiones que directamente vos no haces nada, simplemente las usás para motivar, lo que es fundamental. Digamos, la primera sobre todo es prácticamente motivación. Si vos no tenés un chico motivado no le vas a lograr hacer nada, ¿viste? Realmente es así, yo por ahí, me pasa, viste, que el chico, viste, no, por ahí vos intentás hacer algo, y el nene en ese momento por ahí no quiere, y vos capaz que, viste, está el padre, y el padre, eh, pero se enoja, viste, no, no, déjalo, porque realmente pasa eso, viste, vos no lo podés obligar, porque después no lo voy a atender ni yo ni nadie, viste, porque los chicos son así. Es lógico, le agarra miedo a algo. Sí, sí, seguro. Yo, no sé, tengo idea de que cuando antes, los tornos de antes, o se calentaba la mecha, o te hacía enbramar esos tornos. Viste, bueno, vos sabés cómo tengo yo, este, mi situación de todo el engranaje dental, yo creo que es deficiente. Ahí no rindo, no paso el examen, eh. Pero realmente es un engranaje también, eh. Es un engranaje. Ahora, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de qué es este engranaje. Dale. Tan importante como es, son toda esta cantidad de, de, de dientes que tenemos, pero nosotros, o nuestro cuerpo, ¿cuándo empiezan a formar los dientes? ¿Cuándo se empiezan a formar los dientes? Mirá, la, comienzan a formarse, en el estado embrionario, a partir de la, eh, sexta u octava semana de vida intrauterina. Eh, sí. Digamos, para que lo entendamos más o menos bien, el segundo mes o tercero de la concepción. Exactamente. En la panza de la mamá. En la panza de la mamá, el segundo mes más o menos por ahí. Entre el segundo y el tercer mes empezamos con, con el tema de, de a que ahí se empiezan a, ¿cómo se empieza a formar ahí con un, qué, con una yema, con eso? Claro, es, es, eh, realmente, es, eh, lo que comúnmente se conoce con el, con el nombre de germen dental. Viste que ya por ahí germen, la palabra germen ya te ubica un poquito, es a partir de unas células que se van diferenciando y se van generando las, las distintas partes del diente, porque, eh, es, es un órgano que, que está formado por, por distintos tejidos, en realidad, esa es la palabra justa, son distintos tejidos que, por distintas situaciones, digamos, por, por actividades enzimáticas que se producen sobre esas células, va a calcificar, por eso se pone duro, porque no es que ya se generó duro, nació el, desde el primer momento. Son tejidos que van calcificando. Para que lo entendamos bien, no se, no son tejidos que nacen duros, sino que van calcificando, por eso los primeros dientes no son tan resistentes, sino se le dicen de leche. Exacto. Después, ese tema lo vamos a tocar después. Exactamente. Quiere decir que ese desarrollo primario del diente, ese tejido interno, por así decirlo, o mesodermo. Exacto. Puede ser el término. Sí, 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 está perfecto. Bueno. Eso se va transformando. Ese desarrollo, después se calcifica y después se va empezando despacito por, despacito, forma que la raíz de eso. Claro, se genera, se va generando en realidad lo que es corona, principalmente, y se va formando la raíz posterior, que porque por ahí, incluso también es importante, porque mucha gente piensa que los dientes de leche o de siduvo, que es decir, la primera dentición no tiene raíz, viste, porque el nene se le cae y dice, no, se viene a hacer una extracción de un diente de leche, y te dice, no, pero esto sale fácil porque no tiene raíz. En realidad tienen raíces. Lo que ocurre es que posterior a la formación del, digamos, hay una parte que es paralela a la formación del diente de leche, que decíamos que empieza en la octava, en la sexta, entre la sexta y la octava semana de vida, intrauterina, a partir de más o menos de la vigésima semana se empieza a formar el diente permanente, que es el que vamos a llevar toda la vida nosotros. Es decir, que ese diente permanente, cuando llega un momento clave en la vida del chico, que es el proceso eructivo, le va reabsorbiendo la raíz al de leche, y por eso se cae el de leche, sin raíz, porque sufrió una reabsorción por parte del diente de leche, del diente permanente, que lo viene empujando. Es decir, que lo viene empujando, el segundo diente lo viene empujando al primero. Bueno, entonces ya estamos, con que ya tenemos casi, empezamos a sentir la conformación de los dientes. Si a vos te parece bien, te parece bien, yo te voy a facilitar, ahí como si fuera una especie de punterito, que vos vas a sacar, y yo voy a mostrar una placa. Muy linda la placa. Muy linda la placa. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una cosa así ilustrativa. Bueno, vamos a ver, esto ya es una boca de un adulto. Exacto. Bueno, los dientes más grandes, los primeros de todo, ¿no? Los del centro, a ver si vos lo vas marcando. Incisivos. Esos son los incisivos. Que tenés, incisivo central, y el que está al lado es el, esto es lo que comúnmente la gente le dice, la paleta. La paleta, eso, los más grandecinos. El incisivo central, tenés incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, y tercer molar, que es el que la gente le dice, la mola de juicio. La mola de juicio. Esa mola de juicio, ¿sirve para algo? ¿Sirve para sentar el juicio? ¿O sirve para causar perjuicio? No, no, sirve para causar perjuicio. ¿Sirve para que nos compliquemos? Solamente. Todo el aparato ese, tan importante como el aparato masticador. Exacto. Eso igual... Triturador. Exactamente. Que es la función de los molares, triturar. Igualmente, esto es un, digamos, el ser humano, en su proceso evolutivo, ha tenido más de un tercer molar. Sí, hay mucha gente que le salen dientes por todos lados. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso es porque esos son dientes supernumerarios, se llaman. Es decir, supernumerarios, es decir, que superan el número de lo normal. Eso es porque por ahí han tenido gérmenes dentarios de más, digamos. Han tenido gérmenes más de lo normal y ocurre que hay pacientes que pueden tener uno, dos, incluso hay pacientes que tienen tres o cuatro que pueden salir, como dijiste, pueden salir en vestibular, pueden salir en el paladar. Sí, a eso te quería preguntar. Hay gente que dice que le sale el diente, por ejemplo, en el paladar. Exacto. sí, sí. Pero eso es porque se suelta una raíz. ¿Qué es lo que pasa? eso es, dentro del proceso de formación, ¿me entendés? Hay un desarrollo celular por ahí de más y se generó un germen de más que incluso los supernumerarios tienen la particularidad de ser dientes chiquititos, ¿viste? Por ahí te viene un adulto que le molesta algo en el paladar, vos le mandás a pedir una radiografía panorámica y por ahí te encontrás con que tiene un diente de más que es chiquito, ¿viste? También ocurre lo contrario, ¿viste? Que es decir, que vos te podés encontrar con pacientes que tengan gérmenes de menos y el paciente viene y eso se llama agenesia. ¿Le faltan piezas dentales? Le van a faltar piezas dentales. Si, por ejemplo, vos te encontrás con un paciente por ahí que viene el paciente suponte con 30 años de edad y vos le encontrás que el paciente teniendo una buena boca tiene un diente de leche. Vos le haces una placa, es decir, una radiografía que puede ser periapical que son las chiquitas que nosotros usamos dentro de la boca y te vas a encontrar que no está el permanente. Entonces, al no estar el permanente, como yo te decía antes, no sufrió la reabsorción de la raíz y permanece el diente de leche en boca. Es raro, pero puede ocurrir. Bueno, rarezas hay muchas en el cuerpo humano. Este aparato es tan complejo. Realmente, eso te da la pauta de que esto no es matemático, es naturaleza pura. Naturaleza, sí, lógico. Bueno, yo quisiera antes de pasar a otro tema, que me diga cuál es la importancia, porque uno cree, uno cree, no importa, tranquilamente, yo te voy a hacer la pregunta mientras vos desactivabas esos aparatos de tecnología moderna, pero no hay ningún problema. Decime, uno cree que los dientes están nada más que para masticar y sin embargo, hay otras funciones que tienen mucho que ver con los dientes. Desde ya que sí. ¿Cuáles son? Sí, tenés función fonética, estética, bueno, la que vos dijiste, masticatoria, además, participan activamente en la deglución, la parte, digamos, fonética también es muy importante, vos te vas a encontrar con pacientes que realmente no pueden pronunciar bien las palabras, porque la lengua se apoya sobre ciertas piezas dentarias para pronunciar algunas palabras, entonces, en la ausencia de esas piezas hay pacientes que no pueden hablar correctamente. Cuando faltan piezas sale como un silbido, como me ocurre a mí que me faltan unas cuantas. Sí, pero fundamentalmente por ahí se nota mucho en la parte del sector anterior, que es donde más apoyo tiene la lengua para pronunciar palabras. Lo mismo también ocurre por ahí con pacientes que vos rehabilitás usando prótesis, viste, vos por ejemplo el primer día le decís al paciente que vas a notar que el tono de vos es distinto, por ahí que habla con la Z, que se sea, decimos nosotros, que obviamente la lengua se adapta rápidamente, una vez que obtiene memoria lo soluciona, viste, rápidamente. Por contacto. Exactamente. Encuentra el obstáculo y digamos, es así, realmente es así. Tiene una autorreacción enseguida. Quería puntualizar eso porque uno se cree que los dientes sirven nada más que para masticar y desglutir. Bueno, hablando de eso, es aconsejable decir que para una correcta alimentación los alimentos deben ser masticados un montón de veces. Exacto. Por ahí se dice hasta 100 veces antes de hacer un bocado es demasiado quizás. Es importante masticar mucho. Es importante porque le evita el trabajo posterior a todo el aparato digestivo. Sin duda. Así que bueno, entonces tenemos que tener buenos dientes. Suponiendo que tengamos buenos dientes, vamos a decir cómo están conformados los primeros, porque nosotros por ahí nos van saliendo un dientecito de leche, el otro, arriba, abajo, vamos conformando una cierta cantidad de dientes, pero no todos. Exacto. Quiere decir que desde los dos a los cinco años vamos a mostrar otra placa. Dale, dale. A ver, vamos a ver cómo nos hacemos con esta. ¿No? Desde los dos a los cinco años esto es, no sé si va a alcanzar acá dice, si no se alcanza a leer bien, a lo mejor nuestro televidente porque esta letra es chica, dice, niño de dos a cinco años de edad. Pero después vamos a puntualizar algún detalle que tiene esta especie de dibujo que hemos hecho acá, esto son, ¿cuántas piezas hay acá por empezar? Acá lo que hay en este chico hay veinte piezas. Veinte piezas. Veinte piezas. Es decir, diez abajo y diez arriba. Y diez arriba. Lo que pasa que acá en los chicos está muy bien el tema... Señalalo si podés ir señalando lo que quieras. Ahora yo te cuento lo que hice acá, pero lo que quería aclararte es que está muy bien en el gráfico este que hiciste vos porque esto el nene de dos a cinco años está perfecto porque hasta esta edad el chico tiene tendición decidua pura, digamos. ¿Decidua? ¿Qué es? O de leche. De leche. Pura. Ahí está. No tiene ninguna... De leche se llama decidua. Exactamente. No tiene ninguna pieza permanente. ¿Me entendés? Por más que después a los seis años a los seis años va a aparecer en boca el primer molar permanente que acá abajo mirá en este dibujito que vos trajiste que está muy bueno está el germen ahí. ¿Ves? El diente se está formando no tiene la rey todavía. ¿Ves? Acá tenés los gérmenes de los premolares. Los gérmenes. Exactamente. Entonces está muy bien que vos hayas hecho esto de los cinco años porque a partir de los seis años se dice que el chico tiene dentición mixta porque ya tiene un molar permanente en la boca. Que esto por ahí es muy importante porque por ahí yo veo que los papás vienen con el nene a la consulta vos te encontrás con un chico que probablemente por ahí a los ocho años quizá tiene algún problema en el molar de los seis que le decimos nosotros porque el molar de los seis años el primer molar permanente y el papá te dice pero ¿cómo? No se le va a caer si no cambió nada. Claro, realmente no sufre ninguna pérdida de pieza dentaria cuando sale el molar porque el molar este que es permanente sale atrás de todo lo otro de los de leche digamos. Claro, nos vamos a fijar bien en esta imagen para que veamos esta cavidad que hay acá y la cantidad los molares los premolares los incisivos acá lo estoy bien ¿no? Los caninos. Exacto. Bueno, para que veamos después en otro gráfico que vamos a ver la cantidad de dientes acá son diez. Diez. Diez abajo y los diez de arriba. Por ahí lo que es importante recalcar que son diez en el nene en este chico hasta cinco años porque estas piezas que se ven acá en el gráfico son molares de leche es decir el chico hasta el chico en esta edad carece de premolares es decir no tiene el grupo de premolares en boca el grupo de dientes de leche está constituido por incisivo por canino y por molares no así como en el adulto que el adulto si tiene premolares es decir tiene un grupo más de piezas dentarias lógico tiene más piezas porque acá estamos hablando de veinte y en realidad cuando se conforman todos tenemos como treinta y dos piezas dentarias porque se le agrega el grupo de primer y segundo premolar en realidad son cuatro inferiores es decir dos de cada lado en la mandíbula y dos de cada lado arriba en el maxilar inclusive esas que dijimos antes y claro se le suman se le suman aparte en el adulto se suma aparte de los premolares se suma el primer molar el segundo molar y el tercer molar permanente 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 estos dientes de leche así ¿por cuántos tiempos se llevan? se tienen mira los primeros que se van a recambiar generalmente son los incisivos inferiores que se producen alrededor de de los cinco años de edad pero vos te encontrás con grupos de dientes como por ejemplo premolares y caninos que es normal que el chico lo tenga nueve diez años en la boca incluso los caninos de leche superiores suelen estar más tiempo en boca bueno debido a que los chicos esta placa ya la hemos observado y creo que nos damos cuenta de la cantidad de piezas que tenemos acá y su ubicación con los futuros dientes esto incluso digamos es importante el cuadrito porque fíjate que sabia será la naturaleza que te da estas piezas te dan una segunda oportunidad con el consumo de los chicos generalmente cuando uno es chico lo mejor lo más rico lo más lindo lo que más nos atrae son las cosas dulces exacto eso ya desde ya esos dientes que decíamos de leche bueno se suelen picar por supuesto y se trata de eso hay que tratarlo hay que sacarlo no no hay que tratarlo hay que tratarlo bueno lo ideal sería que vos logres que el chico llegue al recambio con la pieza de leche lo ideal en buen estado exactamente ya sea ya sea que vos lo hayas tenido que que obturar es decir que arreglar pero es importante que el chico llegue por un montón de factores viste si vos sabés que una de las cosas que volviendo al tema otra vez el doctor Mancilla no me voy a cansar de nombrarlo siempre él decía mira cuídate los dientes antes de perder una pieza yo creo que le dolía más a él cuando tenía que hacer una extracción que al propio paciente porque uno va y no quiere sufrir no quiere perder el tiempo o qué sé yo y no mirá te aconsejaba vos sabés la importancia de una pieza dental cuídate la porque en el futuro para tu misma salud vos no lo ves no lo evaluás pero y siempre con ese consejo antes de perder una pieza pero viste los chicos con las golosinas cada día más la alimentación aunque no sea de golosina hay otro tipo de alimentaciones que son tan peligrosas como las golosinas después cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos si la alimentación ha puntualizado padió muchísimo la limpieza también es fundamental la limpieza el cuidado de los dientes sin duda sin duda este bueno entonces nosotros estamos ya ahora con un chico que ya tiene todos sus dientes de leche exacto tiene sus 10 dientitos de leche todo bien hasta qué edad más o menos eso de los 2 a los 5 6 años 7, 8 empieza el recambio claro lo que pasa es que por ahí incluso en realidad esto es todo muy estadístico vos te vas a encontrar con distintos chicos que vas a encontrar y por ahí lo que se está viendo mucho que hay una cosa que vos decís rarísima pero bueno hay que vos te encontrás con chicos que bruxan es decir que tienen bruxismo que apretan los dientes cuando duermen le pasa lo mismo que a los adultos antes una cosa que vos asociabas solamente con adultos se ve mucho en chicos y lo que ocurre es que el recambio es posterior justamente por ese motivo ah por ahí exacto no tiene nada de malo digamos que demore más en caerse el diente por ahí el papá se preocupa y dice mira tiene 8 años no se le cayeron los dientes de abajo y es normal es normal eso que ocurra porque es una reacción fisiológica del hueso que se endurece ahí está claro digamos al bruxar digamos esa fuerza que hace le transmite al hueso ocurre lo mismo en el adulto lo que pasa es que el adulto ya hizo el recambio pero en los chicos le transmite al hueso esa fuerza se transmite en presión digamos y el hueso reacciona poniéndose más denso decime ¿tendrá que ver esa patología como bruxismo? ¿tendrá que ver con una parte psicológica del chico por ahí? en algunos casos está más bien relacionada con esos chicos que son por ahí hiperactivos que vos lo ves el chico ese chico que el papá te dice no se cansa nunca ya te digo no tiene nada de malo pero está relacionado más con eso que no tenga malo o bueno pero yo digo por ahí es tensional digamos pasa lo mismo que en el adulto es tensional por ahí el chico está muy cansado porque se agota durante el día y cuando duerme descarga tensiones de esa manera ¿viste? claro por eso yo a lo mejor no hice bien la pregunta yo quería decir si con su estado emocional claro sí quizás entonces por ahí tiene que estar relacionado con eso cómo se siente sí bueno vamos creciendo como este programa también va avanzando nuestros pacientes ya me pongo la parte del odontólogo este va creciendo vamos a mostrar otra placa recién mostrábamos una placa de un chico de 2 a 5 años exacto bueno ahora vamos a mostrar esto no son muy lindos los dibujos porque no están buenos están lindos pero vamos vamos a mostrar vamos a mostrar algo así ya tenemos conformado entonces todo nuestro plantel digamos normal esto sería un adulto completo un adulto completo bastante bien porque ahí hay todos los dientes bien alineados bien todos ahora vamos a ir mostrando vos con el punterito va mostrando uno por uno lo va a ir nombrando que son molares sean molares o qué sé yo bueno acá lo que vas a ver es lo que hablábamos antes que agregamos el grupo acá tenemos superiores y estos son inferiores exactamente muerde como si estuvieran mordiendo así o incluye digamos tenés acá incisivo central lateral janino primer premolar y segundo premolar que es el grupo que le falta al chico es el que le faltaba antes exactamente la placa que mostramos antes exactamente que este este grupo de premolares en el chico está ocupado por el primer y segundo molar de leche ¿ubica? sí y posteriormente tenemos primer molar que es el molar de los seis que nosotros le decimos segundo molar y tercer molar que era la que hablábamos antes que es la muela de juicio que ya te digo que por ahí incluso viste que hablamos del proceso evolutivo del ser humano por ahí nosotros los odontólogos pedimos para para realizar alguna algún estudio ya sea de ortodoncia o para el tema de supernumerarios para lo que vos consideres que sean necesarios pedimos una radiografía que se llama panorámica que es una radiografía que te permite ver toda la boca del paciente prácticamente en oclusión es decir cerrada es una radiografía bárbara se ve toda la boca y por ahí viste vos encontrás que es realmente es un hallazgo radiográfico viste porque por ahí vos no lo pedís con esa intención y lo encontrás que te encontrás con pacientes que no tienen tercer molar es decir que ya hay pacientes que no tienen terceros molares que al paciente en realidad le hace un favor porque el tercer molar por ahí la mayoría de los pacientes carece de espacio por eso viste por ahí el paciente tiene por ahí un poco de 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 tirria claro porque por ahí te dicen me tengo que sacar o me tengo que operar una muela de juicio porque realmente no tiene espacio entonces en muchos casos está retenida hay que ir cortando por ahí a veces las encías porque no tienen un espacio así que hay que hacerle como una especie de operación por ahí la muela de juicio la muela de juicio la idea mía o yo he sentido decir muchas veces que nacen mal nacen no nacen mal no hay una causa evidente de eso la falta de espacio la falta de espacio porque en realidad viste cuando hablamos del proceso evolutivo del ser humano el digamos el ser humano prehistórico tenía un maxilar inferior extremadamente largo muy desarrollado entonces decir que tenía lugar por eso te digo que por ahí incluso había más del tercer molar es decir que evolutivamente nosotros se nos fue cortando la pera exactamente exactamente el maxilar es más corto se va reduciendo entonces no tenés no hay terceros molares es todo propio de un proceso evolutivo la evolución de la especie exactamente yo creo que por ahí vos sabés que yo por ahí pienso que no solamente el ser humano sino que más que una evolución es un proceso adaptativo me parece viste del ser humano cuando uno ve todos esos documentales de los monos claro es un proceso adaptativo viste es evidente la movida de monos que es al revés en nuestra calle si tal cual si alguien nos puso atención sobre eso cuando vemos todo lo que le pasa la vida de los animales que hay muchos programas que ilustran sobre eso fíjense como muerden los monos realmente como vos sabés que vos sabés que viste hablando de esto de un proceso adaptativo me acuerdo viste son esas cosas que te quedan grabadas yo me acuerdo estaba hice un curso un tiempo bastante prolongado en el hospital español de odontología viste y en una de las de las sesiones del curso habló un otorrino que es de Rosario que es un médico muy conocido y bueno hablaba fundamentalmente de algo que está relacionado digamos con nuestra profesión por ahí que uno no tiene demasiado en cuenta que es el seno maxilar que es una cavidad que se encuentra acá viste que es lo que te dicen cuando te dice el paciente me agarró sinusitis exactamente viste es retención de moco dentro del seno y el problema del seno maxilar es que digamos como te puedo decir el drenaje el orificio del seno maxilar para que el moco caiga en la nariz está muy alto viste en vez de estar abajo digamos como si fuera un tanque vuelve a hacer el agujero abajo que por gravedad salga está arriba va a decir que prácticamente lo empujan unas unas cilias que se llaman que lo van empujando al moco si no estaríamos terrible y este este doctor dijo viste esas cosas puntuales te quedan grabadas hablando sobre la altura de esa embocadura del seno dice evidentemente nacimos para caminar en cuatro patas claro es decir que cuando vos agachado drena haría todo el tiempo viste y son cosas que te quedan grabadas que realmente ahí vos te das cuenta del proceso evolutivo del ser humano cuando se tapan esos conductos generalmente se encapsula todo eso ahí y hace un proceso que muchas veces hay que sacarlo sí o sí punzando aunque sea por abajo de acá de los labios claro hay distintas vías de absceso viste claro por la pared anteroesterra hasta acá hay que punzar ahí para llegar a ese saco que se hace ahí con todo el residuo de moco sí hay distintas vías bueno nosotros yo por ejemplo había puntualizado anteriormente esta cavidad no sé si ustedes se acuerdan los que van a ver esto si la cámara lo puede tomar que era mucho más grande antes exacto era así cuando mostrábamos de dos a cinco años exacto esto acá lógicamente a lo mejor no se alcanza a ver pero dice adulto de 21 ya 25 años de edad donde ya se formó todo esto entonces acá ya está ocupada casi la mayoría de la cavidad de los maxilares maxilar superior maxilar inferior así que todo esto es serio que hay acá ahí tiene todo el espacio completo este sería el mejor de los casos si el mejor de los casos que en la mayoría de las veces digamos no es muy elevado pero digamos la mala posición de la mola de juicio es un porcentaje altísimo la mola de juicio vendría a nacer en la boca como la apéndice en el abdomen porque la apéndice no si vos me decís para que esta la apéndice parecería que está para encima viste que por ahí realmente es muy molesta por supuesto que vos sabés que todos los dolores dicen que son feos vos sentiste decir que alguna vez un dolor elito realmente no pero los dolores de muela yo lo veo realmente te la regalo cuando te agarro de dientes lo que sea es desesperante se transmiten inmediatamente por todo aunque a uno le parezca que una muela es una cosa inerte que parecía un huesito no es huesito pasa algo muy particular con el diente el diente responde a todos los estímulos digamos te responde a todos los estímulos a los estímulos que responde el diente siempre los transmite en forma de dolor porque por no que el paciente venga y te diga tengo sensibilidad al frío y al calor ¿no es cierto? bueno esa sensibilidad se transmite en dolor es todo digamos es sensación dolorosa porque dentro existe un nervio dentro del diente después lo vamos a ver despacito entonces cuando una criatura nace con algún problemita que tiene ponerle o los dientes muy apretados o el paladar mal hecho mal conformado eso también es un problema que hay que ir corrigiendo porque le trae otros males mayores después con el tiempo si realmente se ve mucho en pacientes en nenes que son por ahí respiradores bucales que se genera un paladar que se le dice un paladar a jugual que es el paladar ese que vos ves que es alto vos dijiste recién respirador bucal tiene mucho que ver en la conformación de toda esta parte de la boca la respiración del chico si si tal cual porque el paso del aire le va haciendo como un canal si aparte por ahí que es respirador bucal viste por ahí vos le preguntaba duerme con la boca abierta vos lo ves aparte que es respirador bucal está con una posición así digamos con la boca entreabierta entonces la parte muscular actúa sobre el desarrollo del hueso y el desarrollo no es el ideal para el chico se nota por ejemplo cuando un chico lamentablemente por X razones que no la vamos a analizar ahora tiene por ejemplo una mala alimentación de pequeño se manifiesta también en todo este tema del crecimiento de los dientes la formación de los dientes la dureza de los huesos de acá del macilar de la conformación del paladar digamos la alimentación no está directamente relacionada con eso el problema es que lo más común es que el chico tenga múltiples caries viste en piezas dentarias viste que por ahí vos ves que el paciente por ejemplo vos haces un control al chico le encontrás caries y si vos no no lo lográs obturar el proceso de caries es decir arreglar la carie lo más probable que ese chico cuando venga a la consulta a los 6 meses tenga 2 o 3 caries nuevas como mínimo porque en las primeras caries que tuvo ya tiene retención de alimentos es decir por ahí viste que los chicos lo que hablábamos recién comen muchas golosinas imaginate que no solamente va a tener el momento de azúcar de esa golosina mientras la tenga en la boca sino que al retenerse en cavidades de carie permanece más tiempo en boca ese azúcar que es lo que le produce caries nuevas los azúcares son uno de los alimentos más peligrosos que hay para la salud bucalo hay también otros componentes como ácidos otros elementos que influyen también en la calidad del mantenimiento del esmalte y todas esas cosas si los azúcares son los ácidos obviamente que si pero el azúcar es decir los hidratos de carbono en boca hay bacterias que las tenemos todos que digamos no son patógenas no son malas es una flora normal de la boca como la flora que tenemos en el intestino que tenemos una flora normal tenemos una flora normal en boca que producen actuando sobre los hidratos de carbono es decir sobre los azúcares los degradan en ácido la transformación exactamente entonces eso genera un aumento de porosidad en el diente que es el paso inicial para la producción de la carie digamos se inicia con eso un aumento de porosidad es como que como si lo degradaran digamos viste obviamente que esa placa por más que sea esas bacterias que tenemos en boca que por más que no sean patógenas que forman parte de la flora natural de la boca nosotros tenemos que tratar de eliminarla mediante el cepillado ¿por qué? porque al tener menor cantidad de placa digamos de bacterias que esas bacterias conforman una placa que se apoya sobre el diente al tener menor cantidad de bacterias en boca vamos a tener menos posibilidades de que estas actúen sobre los azúcares produciendo ácido y por ende menor probabilidad de carie ahí está es todo un proceso que por ahí nosotros cuando hablamos generalmente decimos hidratos de carbono exacto bueno me parece que eso fuera una cosa de la estratosfera y los hidratos de carbono más comunes ¿cuáles son? los que consumimos todos los días y azúcares hay un montón de productos viste incluso del almidón se puede degradar hidratos de carbono nombremos alguno por ejemplo en lo más común en los que se encuentran hidratos de carbono caramelos chicles masita en lo que consumimos permanentemente hay hidratos de carbono igualmente yo creo que por ahí no es un problema de Argentina en sí es un problema a nivel mundial se está reemplazando muchísimas digamos fuentes de energía que te pueden dar otros productos por algo que es mucho más barato y lo más barato es el azúcar o sea que le están incorporando a distintos productos que por ejemplo le podrían agregar proteínas u otro tipo de elementos que por ahí el producto se puede llegar a encarecer le agregan azúcares como medio de energía para el ser humano y que es mucho más barato viste pero es mucho más dañino para todo no solamente como está la globalización en boga ahora en estos tiempos que nos toca vivir también está la monetarización exacto vamos a puntualizar en esto que muchas veces ganamos en precio y perdemos en calidad sin duda sin duda ese es un trueque que no nos nos beneficia momentáneamente exactamente y nos perjudica a largo tiempo te pasa factura después te pasa factura después porque el hidrato de carbono son entre otras cosas entre otras cosas lo que produce esa enfermedad también llamada obesidad y si que es un factor no es lo que produce es un factor muy importante dentro de la problemática que se está es una enfermedad del siglo XXI eso exacto una tendencia que es mundial como vos dijiste entre otras cosas la tendencia a la obesidad mundial es gravísima si realmente se está viendo que ha avanzado muchísimo y nosotros vivimos también en un mundo globalizado formamos parte de él bueno entonces ya tenemos estamos somos criaditos tenemos una buena dentadura este pero vamos a explicar entonces algunas cositas que tienen que ver cuando un diente ya está desarrollado dejó de ser de leche ya lo tenemos instalado en nuestra cavidad bucal y este está sano estamos vamos a arrancar por el sano bien bien después le vamos a hacer el tratamiento dale vamos a ver otra placa si es posible desarrollar esta placa vamos a ver si se entiende esto porque por ahí a lo mejor a través de la cámara no se puede yo me he tomado el trabajo de hacer una cosa un poco burda a Minta tuvo que trabajar acá a Minta colaboradora le vamos a mandar saludos también porque si no después no me da de comer hablando de masticación y todo yo necesito también el bla bla este no es gratis bueno entonces vamos a ver que pasa acá tenemos un diente aparentemente sano toda esta parte conforma digamos una parte que se llama como la conformación externa esta parte vendría a ser la corona exacto la corona bueno esa corona ¿con qué está constituida eso ahí? esa corona es de esmalte es uno de los elementos más duros que se encuentra en el organismo humano ahí quiero detenerme he leído por ahí que es si no el más duro uno de los más duros de los elementos de los componentes de todo el ser humano se calcificó en los dientes calcificado el más duro el calcificado el más duro y es uno aparte el que más resiste la temperatura el esmalte quiere decir que cuando está todo bien podemos meterle comida caliente si si aparte incluso aparte si si eso sin duda es un aislante natural por eso justamente hablando de eso viste que por ahí vos ya tenés algo y empieza la sensibilidad o algo si tenés alguna algo que está produciendo una carie de esmalte por ejemplo pero en cuanto a temperatura la parte de odontología es muy usada en odontología forense viste porque por ahí hay una parte de legal que se llama que ahora en odontología está que cuando yo cursaba realmente todavía no estaba pero ahora realmente yo estuve hablando con algunos chicos que están cursando hay una parte que se llama odontología legal muchos crímenes claro o algunos este así hechos de difícil solución muchas veces se descubren por por la ficha dental por la ficha dental por la la extracción de las piezas o por el tratamiento por la conformación de la mordida exactamente eso es una de las cosas que por ahí viendo algunas cosas interesantes la televisión no muestra solamente porquería como saben mostrar algunos programas que no hace falta decir cuáles son pero si no habría por qué andar omitiéndolo sino decirlo este pero buenos programas donde te te dicen cómo se hace a veces para determinar por el por el hecho de una mordida de una víctima si si cuál es el víctil quién fue el autor del hecho por la mordida o por la historia para identificar un cadáver cómo se hace para identificar muchas veces han recurrido muchas veces imaginate que por ahí incluso en el tema de cadáveres que han sido de personas que mueren en incendios el reconocimiento es dentario exactamente por ahí vos te encontrás un suceso donde han muerto varias personas y el reconocimiento es dentario porque aparte por lo que decíamos recién que es tan duro una de las de las cosas que finalmente se consume es el esmalte dental el diente permanece fíjate los osamentos en el campo ajá claro sí es que se encuentran en esas mandíbulas cabezas de vaca muchas veces encontrar los dientes ¿qué encontrar? encontrar los dientes incluso encontrar los dientes puestos los dientes puestos exactamente desapareció todo pero encontrar esos pelados pero con los dientes puestos así que miró la resistencia impresionante lo seguimos ilustrando a ver qué pasa toda esta parte blanca toda esta parte blanca eso es alguna ondulación acá bueno son las deformaciones propias de la formación del diente con un corte que se ha hecho un corte transversal creo que se dice esto bueno esta parte blanca vendría a ser el esmalte la parte más dura después ya venimos con esta parte media rosadita que se ve entre esto y esto esta parte acá rosadita así eso es dentina eso es dentina dentina bien y después un poquitito más adentro más adentro ya empezamos a ver esto que fíjense que tiene esta particularidad de llegar prácticamente hasta lo que conformaría el hueso macilar esto ¿no? si llega llega hasta acá esta parte sí toda roja que estamos señalando ahora toda esta parte vendría a ser que la eso es la pulpa o el nervio mental bueno eso es cuando llega la carie ahí llega el problema ahí empezamos a antes que llegue ya lo estamos sintiendo pero cuando llega ahí es terrible es terrible y cuando llega realmente vos sabés que fijate que el dibujito que vos hiciste está bárbaro porque vos por lo que vos mostrás viste que estuvimos hablando que el diente es muy duro durísimo bueno lo que vos hiciste acá el dibujo está muy bueno porque por la punta de la raíz entra un vaso es decir una venita una arteria y el nervio si entran arterias y arterias vene y nervio bueno entonces ¿qué pasa? al diente el diente al ser tan duro porque una como estábamos diciendo que era lo más duro cuando se ve afectado por la lesión de carie reacciona produciendo una inflamación en el nervio se hincha exactamente tal cual esa es la palabra justa se hincha se inflama entonces como está dentro del nervio de una cavidad inextensible es decir las paredes son rígidas digamos no tiene para donde distenderse entonces esa hinchazón que se produce por la inflamación genera que se encuentre apretado ahí adentro que es lo que al paciente le produce dolor vuelve a hacer una apertura como decimos nosotros y se termina el problema no le duele más bueno este se descomprime se descomprime exacto duele por la compresión exactamente escuchame ya sabés que acá entre esto y esto y esto hay como si fuera una pequeña membranita por acá anda dando vuelta ¿no? está acá que está por fuera digamos en la parte de la raíz hay cemento dental que es lo que recubre la raíz y entre el cemento dental y el hueso esto esto podría ser parte de la encía esto acá claro esto que vos hiciste acá dibujadito acá ya acá abajo sería un ligamento que existe ajá entre el cemento dental y el hueso que se llama ligamento periodontal porque aparte esto cumple una función muy importante el ligamento periodontal porque por ahí mucha gente piensa que el diente es como que está clavado en el hueso y realmente no tiene una membranita que lo sepa exactamente un ligamento y la membrana esa se llama ligamento periodontal ligamento membrana periodontal se llama así que y entre esto se genera una mirá si será también una cosa que es rara que se dan cosas únicas en el organismo en la boca que esa relación que existe entre el diente el ligamento periodontal y el hueso es una articulación se llama gonfosis y es la única articulación que existe en el organismo de ese tipo es única el ligamento periodontal actúa como si fuera un amortiguador del impacto porque imaginate que cuando nosotros mordemos le transmitimos muchísima carga es decir muchísima fuerza en kilos al hueso un detalle que te quiero preguntar que es bueno saberlo para transmitirlo decime porque son acá hay un aspecto del que yo siempre hago hincapié en este programa tribuna libre de todos los programas hay una o dos preguntas de las que hago hincapié para transmitir un conocimiento para mí primero o para los televidentes también o para los televidentes y después para mí ¿cuánto se calcula en fuerza en kilos de fuerza que tiene la mordida una mordida de un adulto? mirá eso es variable es variable pero un adulto bien alimentado son muchísimos kilos sí porque digamos vos por la función por la anatomía de la pieza digamos vos podés registrar distintos sectores porque la mayor fuerza se ejerce en la zona de molares que es el dibujo que vos hiciste ahí en kilos se mide la fuerza en kilos claro es variable por ejemplo en el sector anterior en la parte incisivo que las funciones de corte vos no vas a tener muchos kilos de fuerza la mayor fuerza se produce en la zona de molares los primeros los de adelante sirven para cortar la pieza exactamente y los de atrás sirven para triturar la pieza exactamente fundamentalmente la trituración se produce más bien a nivel de premolares que vos fijate premolares la palabra te lo va diciendo lo que está antes de los molares que es como si fuera una molita chiquita con dos cúspides nada más y la función de moler fundamentalmente la producen los molares pero si la fuerza se genera muchísimos kilos de fuerza pero muchísimos yo no sé las cifras pero sé que una mordida equivale no sé una vez había leído se comparaba una mordida con un puñetazo con un pisotón hay zonas que producen muchísimos kilos de fuerza en boca obviamente también es relativo esto es todo estadístico porque vos te encontrás con pacientes que van a generar muchísimos más kilos de fuerza que otros depende por ahí de la conceptura física vos por ahí no podés comprar lo que es una mujer con un hombre depende también a dónde se ha criado ese hombre porque por ahí hay geografía que lamentablemente no tienen los alimentos la consistencia de los alimentos no son tan duros como en otros es decir no están acostumbrados a masticar carne como por ahí nosotros ahora últimamente se nos flojó un poquito la dentadura con eso bajo el consumo de kilos bajo el consumo estamos tomando más líquido más gaseosa más verdurita eso hace también que el nervio que tiene que trabajar para masticar se vaya debilitando si se quiere porque pierde potencia no es lo mismo moler que te podría decir un granito de trigo que moler una piedra seguro y eso en los alimentos se nota mucho incluso te digo más por ahí lo que más se nota en realidad cuando vos dejás de consumir alimentos que sean sólidos o fibrosos es que esos alimentos que vos estás consumiendo también generan una autolimpieza en el organismo es decir en la pieza dentaria porque por ejemplo viste vos habrás escuchado decir que hay mucha gente incluso viene y me pregunta por ahí y te dicen es cierto que dicen la manzana fijate por ahí es una frase hecha te dicen la manzana el mejor dentífrico ¿viste? ¿por qué? porque vos mordés y arrastras es decir te genera una autolimpieza parecería que fuera abrasivo claro exactamente o sea que hay alimentos que vos consumís que favorecen la higiene de la pieza la autolimpieza la autolimpieza exacto cosa que no es tan así no bueno hay que ir aprendiendo vamos a dejar este diente sanito que se conserve por mucho tiempo vamos bueno vos sabés que me imagino vos sabés yo te pregunto así tan amigablemente porque esta es una charla entre amigos quiero hacer la salvedad de que acá en nuestra localidad existen colegas tuyos muy buenos profesionales todos desde ya que sí a los que puedo convocar en otra oportunidad nada más que yo hago muchas veces uso y abuso de por ahí una relación por circunstancias tengo muy buenas relaciones con todos pero por ahí por esas cosas que no hemos visto en otra oportunidad no hemos encontrado en algún otro momento y bueno abuso siempre de esa pequeña relación que tenemos entonces dime cuando uno volviendo a lo del mono ajá cuando la parte del maxilar inferior la parte sobrepasa la línea del maxilar superior eso se llama maloclusión maloclusión hay distintos tipos de maloclusión distintos tipos ¿cuáles son? y vos podés tener digamos una mordida incluso puede ser una mordida unilateral viste que puede ser una mordida unilateral y cruzada le decimos porque las piezas superiores desbordan a las inferiores vestibular vos podés tener el caso contrario y eso puede ser unilateral incluso puede ser bilateral es decir que puede producirse de un lado y también del otro y el tema que vos me decías por ahí vos te encontrás con pacientes que por ahí nosotros les decimos prognatas es decir que tienen mucha sobresale mucho que hay tratamientos que incluso digamos no solamente podés hacer un tratamiento con ortodoncia sino que el tratamiento de ortodoncia no alcanza y hay tratamientos que son quirúrgicos es decir la única manera de solucionarlo es en quirófano para poder retraer todo y llevarlo a una correcta oclusión y te digo que por ahí sorprende porque hay pacientes que quedan que quedan muy muy bien quedan bárbaros en realidad y si no no se opera eso que perjuicio puede traer no, el perjuicio es que tiene una mala oclusión permanente no muerde correctamente pero esos pacientes la ventaja que tienen esos pacientes es que se ven muy bien estéticamente posterior a eso ¿me entendés? porque vos pensá que la consulta a nosotros por ahí los dentistas lo que nos interesa es que es lograr una buena oclusión en el paciente el 90% de los pacientes que vienen a la consulta viene porque lo que desea es mejorar su estética si, tiene un perfil facial desequilibrado claro porque realmente vos ves que el perfil le mejora mucho ¿me entendés? incluso por ahí vos ves con pacientes que tienen un perfil que no es no es armónico se pone mucho más mucho más plano el perfil cambia muchísimo la fisonomía de la cara bueno vos sabés que muchas veces se dicen hay estudios de ya científicos de que se lo estudia el paciente por el semblante que tienen mirándole el semblante a una persona vos ya te das cuenta si esa persona se siente bien o no o tiene algún problema ya de acuerdo a la fascia que trae exactamente y los dientes hacen de que uno tenga yo porque yo tengo una cara media de testón así porque me falta un montón de días tipo falcione que te parece hago una buena comparación le digo faltan unos cuantos molares bueno nos vamos a distender nos distender un poquito porque ahora vamos a entrar en la parte más brava de todo esto que hacemos cuando se presenta un caso como este a ver la última plaquita que vamos a mostrar vamos a tratar de mostrar para ilustración de todo acá otro dibujito bueno mira este aparentemente es un diente un molar como el otro donde tenemos un buen esmalte por acá toda la formación del esmalte pero por acá me parece una manchita que no antes no estaba hay que que haya un problemita enfermedad de carie eso ahí por el dibujito que vos hiciste tenés un proceso de carie en esmalte y en dentina ya ya más profundo exactamente porque a veces se puede producir por acá arriba esto generalmente generalmente por acá generalmente arranca ¿duele por acá si se produce por acá? o tiene que llegar a esta parte no hay caries que son de esmalte que por ahí el paciente puede pasar desapercibida que vos la encontrás en una consulta por ejemplo viste pero no le duele el tipo no le duele no le puede ver aumentada levemente la sensibilidad claro por ahí dice hay días que me duele si tomo frío si tomo algo caliente igualmente siempre y cuando mirá siempre y cuando esta manchita que vos hiciste acá que es una enfermedad de carie no afecte el nervio que es lo que vos pintaste en verde acá el proceso es reversible es decir se puede recuperar sin hacer la estirpación del nervio que sería un tratamiento de conducto ¿estuve acá? ahí va si la carie llegó al nervio que es eso en lo que hablamos antes que duele tanto porque es inextensible ya una vez que está afectado el nervio la única opción que hay digamos es o hacer un tratamiento de conducto para eliminar el nervio el paquete básculo nervioso o bien la extracción de la muela solamente hay dos opciones mientras esté en esmalte y en dentina sin afectar se puede solucionar sin hacer nada más que eso es decir sacar toda la carie y obturarla con alguno de los materiales que usamos comúnmente nosotros la amalgama eso que se dice material de relleno porque a veces no hay amalgama porque la amalgama tiene una composición y el material de relleno puede ser de otra composición o no hay distintos materiales de obturación sobre todo van apareciendo materiales nuevos todo el tiempo antes se decía amalgama y poniendo un poco de plomo con cobre claro lo que se usa es una aleación en realidad de plata plata y cobre con un mercurio que viene específico para la ontología es un mercurio tridestilado que se usa fundamentalmente la mayor concentración de la amalgama es de plata los cementos plásticos ¿eso para qué se usan? ¿para unas reparaciones exteriores? en realidad si se llaman composite esos materiales composite son son resinas digamos que adquieren la característica vos la pones en un estado plástico como dijiste y son fotos sensibles a una luz que es la luz ultravioleta esa que ven celeste y al aplicar la luz endurece inmediatamente se usa muchísimo para hacer lo que se llama arreglos estéticos en el sector anterior porque quedan blancos o sea que hay una gama de colores variadas viene en una especie de jeringuita que vos podés ir usando el color que te parezca más adecuado para ese paciente bueno escuchame aparte de la parte estética en este dibujo que hemos hecho acá tratando de decir que esto es el esmalte acá viene la dentina acá viene la raíz que llega hasta el macilar acá que por ahí tiene algunas pequeñas problemas por acá descubrimos otra plaquita acá exacto que no corresponde no acá hay algo que no corresponde a esto exacto y está resaltado la encía acá esto vendría ser la encía lo hiciste bien el dibujo bueno muy bien tengo que hacer una asesoría muy bien creo que ha resultado positivo después vamos a ver la opinión de lo del evidente este acá hay una encía inflamada acá no tanto pero acá sí se nota esto es parte de la encía y acá hay una plaquita ¿cómo se llama esta plaquita acá? este inconveniente que hay acá eso mirá esto que vos hiciste acá en el dibujito es un surco un surco gingival que es normal que está bien que vos lo hayas remarcado en rojo porque generalmente en boca se ve así más rojo de lo normal no como ese color rosa nacarado que te da sensación de que el rojo tiene una infección tiene inflamación tiene mucha inflamación claro entonces el color rosado pálido de la encía que te da esa sensación de adhesión de que está plenamente sana no existe generalmente eso es producido por bacterias que se traducen en tártaro es decir en cerro dentario esto también tiene su solución por supuesto exacto eso se retira ahora hay unos aparatitos que como te decía el tema de la tecnología que hace bastante tiempo que están en el mercado pero ahora hace unos años que salieron unos que son eléctricos que lo despegan por ultrasonido antes esto se realizaba con cureta es decir se cureteaba se raspaba el diente se raspaba el diente y ahora con ese sistema no es tan molesto por ahí para el paciente es muy bueno mejor toda la tecnología última sobre todo en estas partes que son tan sensibles porque a nadie le gusta que le vayan a escarbar la boca es una parte muy sensible ya lo creo yo creo que un brazo tal cual vos lo estás viendo lo estás viendo que te hacen ahí sí realmente es así una boca que vos decís ay este torno ya con nombre en torno habría que cambiárselo decirle bueno qué sé yo aparato adulta sonido no sé ya te causa como si fuera una reacción bueno quiere decir que acá todas estas partes son solucionables el tema es cuando llega por acá acá ya tenemos un dolor terrible exacto y todas estas cosas se pueden solucionar a través de los tratamientos de conducto que se llaman o si no cuando ya no hay más nada que hacer o porque por ahí se rompió o se saben abrir los molares este por cualquier no sé por qué pero pasa que en realidad por ahí es cierto lo que decís por ahí yo veo pacientes que tienen molares que se han roto o partido como vos decís incluso la pieza sin estar no solamente que está sana ¿me entendés? sin arreglos viste que vos por ahí decís bueno se rompió porque estaba cariada o se rompió pero vos debés encontrar una mordedura que haga fuerza acá la mola se perde al medio si vos tenés una fisura así y bueno ahí no hay solución no pero lo que pasa que realmente yo por ahí le digo al paciente por ahí te pregunta ¿qué me pasa esto? si el diente está sano que realmente le pasa por la gran dureza que tiene el esmalte ¿me entendés? si porque vos por ahí no vuelve frágil exactamente eso es como si fuera un vidrio de tan duro que es y astille así es ¿me entendés? vos fijate que la parte que vos mostraba en el dibujito la parte que hablamos de dentina es otro tejido dentario que tiene muchísimas tiene mayor cantidad de fibras y esas fibras lo que le confieren al diente es elasticidad entonces le permite al esmalte por un lado mantener le permite al diente por un lado que el esmalte sea suficientemente rígido y duro para que no se rompa pero a su vez le da una elasticidad como para que no se fracture si no se fracturaría inmediatamente es comparable con el acero claro si si el acero tiene que tener una cierta dureza en su uso para ciertas y determinadas cuestiones pero no para todas las cuestiones claro cuando se vuelve demasiado rígido con un golpe es que se parte entonces hay que aliarlo con otra cosa y ahí están las fibras que vos decís en otras cuestiones bueno ya tenemos visto una serie de hemos visto el crecimiento de los dientes la formación el crecimiento la conformación de los dientes el estado general ahora vamos con que como todo auto como yo dije al principio en el encabezamiento hay que hacerle un mantenimiento permanente a los dientes empezamos con que uno a los chicos siempre le está inculcando anda a lavarte los dientes pero lo vigilamos como se lavan los dientes los chicos no no lo vigilamos ni con que elemento porque hay que empezar por la buena calidad del cepillo dental que sea el adecuado las pastas dentífricas también tienen sus bemoles los componentes que uno no le da importancia por ignorar ayer lo común de la gente no sabe yo tampoco yo me incluyo entre los comuns de la gente te digo pero por ahí uno dice anda lávate los dientes vos tenés que enseñarle como se lavan los dientes porque los dientes no se lavan así sino se lavan así exacto y así y de arriba para abajo y va le enseña y todas las veces que hayan comido algo si lo ideal viste es que de dos a tres veces por ahí si por ahí me pasa que yo me encuentro con pacientes que por ahí te dicen me estoy lavando los dientes cinco o seis veces por día y por ahí me pasa esto pero que pasa por ahí vos le mostras yo agarro un espejito vos le mostras al paciente al paciente hay zonas que por ahí no la están limpiando bien no se está cepillando bien en esa zona la técnica de cepillando exactamente entonces por ahí le digo mira es preferible que vos te cepille de tres veces no seis tres veces bien y no seis veces mal viste eso es fundamental lo mismo que por ahí vos le pedís al paciente que se tome que se tome su tiempo por ahí para que se cepille de empezar lo que es muy importante por ahí que uno vos se lo decía al paciente que que por ahí no se tiene en cuenta es muy importante y de esa manera vos lo ayudás a que al paciente no le quede ninguna zona sin cepillar es decir empezá arriba por una punta y terminá en la otra viste porque si no lo más común es que haga este lado este por sectores y siempre va a haber un sector un par de piezas que no le quedan bien cepilladas decime la conformación de los cepillos de dientes si tiene que ser duro blando semi blando de que material mira yo lo que por ahí estoy recomendando es que sea un cepillo semi blando tirando a blando y te digo por qué porque comúnmente lo que veo mucho en boca es que por lo general esos pacientes que se cepillan muchas veces por dios son cepillos duros y la explicación se la encontramos fácil viste yo le digo al paciente por ahí vos usa esto pero te va a pasar que cuando use el cepillo que yo te voy a dar te va a dar la sensación de que no te limpia porque es normal pensar que si no raspa no limpia viste realmente no ocurre eso el cepillado por ahí tiene que ser más bien un yo le digo un masaje tiene que ser aparte de un cepillado el cepillado tiene que ser aparte de diente y encía también hay que cepillar y encía para evitar lo que nosotros hablábamos recién la formación de las placas la formación de placa la formación de sarro y el tema del cepillo extremadamente duro es que se ve en boca abrasiones a nivel del cuello es decir en cervical donde estaría el cervical es el lugar donde para que vos te des una idea el esmalte se contacta con la encía entonces por ahí vos encontras pacientes que tienen una abrasión es decir una zangita que está producida vos le decías al paciente no lo puede creer pero que pasa yo le digo anda a tu casa ponete un poquito de pasta en el diente y así así te vas a dar cuenta que tiene un abrasivo la pasta porque es normal que lo tenga algunas si yo no estoy mal informado contienen hasta piedras pomes claro un abrasivo similar y bueno y produce un desgaste importante en el tiempo porque imaginate que si vos seguro si vos usas un cepillo de cerda extremadamente dura y aparte fibra sintética nylon claro y aparte le imprimís mucha fuerza a tu cepillado va a la larga va a racionar todos los días lo va a ir ogradando ¿el sangrado de la encía eso es peligroso? no no digamos en realidad no es peligroso y se revierte fácilmente es porque primero la presencia es arro y segundo por lo que yo te decía vos que el paciente se tiene que cepillar la encía es porque el acúmulo de placa que se produce en el surco ese que vos me mostraste en el dibujo producen esas esas bacterias producen sustancias que producen inflamación gingival inflamación gingival y a su vez esa inflamación gingival se traduce en sangrado bueno vos sabés que te tengo que hacer dos o tres preguntas finales como para ir redondando este programa decime hay algunos medicamentos peligrosos que se consideren peligrosos para la conformación o la duración o el mantenimiento de los dientes que se estén ingiriendo para otro mal para otra patología hay algunos medicamentos que pueden influir si pueden influir sobre todo en la producción de manchas producción de manchas en los dientes en los dientes me entendés justo porque en la formación justo lo que hablábamos al principio la formación del diente cuando va mineralizando es decir que se produce la calcificación es como que no se produce toda de golpe digamos se va produciendo de a capas entonces hay sustancias que pueden quedar incorporadas entre capa y capa y eso está en el interior cuando el diente erupciona es decir vos lo ves en boca vas a ver que quedó adentro del diente o sea que una mancha que no la vamos a poder retirar nunca más no es una mancha superficial que el paciente viene al consultorio a hacerse un blanqueamiento a hacerse una limpieza que vos retirás pigmentos de mate de café de chocolate de té de cigarrillo lo puedas retirar exactamente de chocolate interno viste por ahí el uso de tetraciclinas produce manchas el uso de digamos el uso el consumo de agua florada en exceso es un punto importante importantísimo importantísimo produce manchas viste produce manchas que son manchas que se depositan en el interior del diente que vos con técnicas de blanqueamiento podés reducir un par de tonos pero la mancha no va a desaparecer bueno la floración de las aguas en exceso dijiste vos pero la floración de agua bien dosificada es beneficiosa para el completamente en realidad la floración de agua está establecida por ley si es ley pero hay una ley provincial que te dice que el agua tiene que estar florada el agua de consumo humano tiene que estar florada siempre y cuando porque es así el tema el agua el flúor se encuentra en varios lugares en la naturaleza en los peces se encuentra hay peces que tienen alto contenido de flúor en el agua subterránea hay ciertos lugares donde hay mucha cantidad de flúor entonces por ley se puede florar el agua en los lugares donde exista un nivel de flúor en el agua inferior a 7 partes por millón se dice es decir que si nosotros el agua que consumimos tiene menos de 7 partes por millón se puede florar artificialmente si incorporándola si no no es necesario pero es beneficiosa totalmente bueno me ponía el acento sobre eso porque eso es bueno también recargar algo que la floración correcta del agua es buena no es perjudicial no, no, para nada vos fijate que incluso uno de los componentes de las pastas dentales es flúor si se dice que tienen eso si, se dice que tienen eso se dice que tienen eso se dice que tienen esos componentes habría que hacer un análisis activo de eso Mauricio yo te agradezco enormemente tu presencia en este programa y te adelanto que no va a ser la última vez que te convoque quizá a lo mejor algún otro colega también lo puedo traer al programa para seguir hablando de una cosa tan importante como es la entrada principal a nuestro organismo exacto que entra precisamente por la zona donde tenemos que masticar y preparar para que el otro resto del aparato digestivo haga sus funciones y trabaje un poco menos y esencialmente una buena masticación trae múltiples beneficios porque el organismo trabaja menos descansa mejor hay un montón un complejo como es un automóvil más complejo ese aparato extraordinario que se llama ser humano sin duda sin duda Mauricio te agradezco muchísimo por si algo me quedó por ahí sin preguntarte aprovechar la ocasión para decir la parte fundamental de tu profesión creo que realmente fue muy abarcativo y bueno realmente el agradecido soy yo y bueno espero que hayamos podido ayudar un poco a la gente también eso lo va a dictaminar el veredicto de los televidentes cuando sentamos los comentarios bueno yo te agradezco enormemente que nos hayas ilustrado a todos particularmente a mi con esta charla esta noche bueno no el agradecido soy yo de verdad y bueno para lo que necesites no hay ningún problema nos tenemos que avisarme muchas gracias amigos de Canal 11 y de Tribuna Libre esta noche hemos disfrutado de la compañía del doctor Mauricio Ranzulia con que hemos tenido la satisfacción enorme de desarrollar este programa aquí en Tribuna Libre y por Canal 11 donde le damos valor a lo nuestro si Dios quiere el próximo miércoles volveremos a estar con todos ustedes con otra entrevista muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos muy buenas noches hasta el miércoles que viene que nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles que nos vemos en el próximo miércoles que nos vemos en el próximo miércoles